En la mesita, lo malo en la mesita, y el rico en la mesita Pasen una mesa para acá, la mujer no quiere exportarse mal En la mesa para subirse a bailar, el reguito a un costeño va a tirar Para bailar en la mesa, se quita de las zapatillas Para bailar en la mesa, aunque se suba en la silla Y arriba de la mesa, se rezape la cerveza El abogón en la cabeza, se volve a la princesa Y lo mueve en la mesita, lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita, y el rico en la mesita Y lo mueve en la mesita, y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita, y lo mueve en la mesita ¡Bien rico en la mesita! ¡Ajá! ¡Muávelo! ¡Muávelo! ¡Y échale mauzán! ¡Y son los resignados, mami! ¡Muávelo! 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 ¡Y esa garrotera! ¡Muávelo! 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 ¡Mujeres solteras! ¡Mujeres solteras! ¡Mujeres solteras! Y a ver dónde están las solteras, que no las veo Porque me quiero llevar a tres Me quiero llevar a tres Una que me lave Otra que me planche Y otra que me cocine ¡Ja, ja, ja, ja! Mejor no dicen, oye Si no es lo malo, lo bonito y lo rico ¿Y dónde están los morenos? ¡Cuéntale! ¡Escurra! Yo me siento muy contento cuando bailas bien sabroso Me gusta verte bravo, eso me pone muy nervioso Tomás tú dime qué es lo que te falta Y aquí está tu moren, que te pone contenta Y quiero ver tu canita Y esa linda sonrisa cuando bailas mamacita ¿Y cómo lo mueve la gente de Jil, de Jamil, de Pé? ¡Cuéntale! ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo goza? ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Oye! 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 Y hay mujeres atrevidas o no hay mujeres atrevidas! ¡Oye! 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 Y esa chica fresa! Y ya se cansaron Que se escuche fuerte Ya se cansaron Compadrito, vamos a complacer un temita que nos pidieron hace rato Que nos pidieron hace rato, vamos a complacer Vamos a complacer, vamos a complacer Porque nos gusta complacer, compadrito De los temitas que andan sonando De los temitas que andan sonando En las plataformas, en las redes sociales de los colegas músicos Y cuéntenle Ya la pierna del arco es muy bonito Y se divisa mejor Ya la pierna del arco es muy bonito Y se divisa mejor Cuando veo que yo en la vuelta Yo me veo caracol Yo volteo que yo en la vuelta Y yo bastante caracol Caracol, caracol Caracol, caracol Caracol, 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 caracol Y hay saluditos pa' mi compa Torta Y pa' mi compa Sebas Y a la pera del arco es muy bonito Y se divisa mejor A la pera del arco es muy bonito Y se divisa mejor Con la mejor y de tres años Pero no, sin motor, ni un motor Y de tres lanchas Pero no, sin motor, sin motor, sin motor Y dale sabor Y ya se cansaron Y a ver, quiero ver bien dónde están las chicas solteras A ver, ¿a quién me puedo llevar? A ver, ¿a quién me puedo llevar? ¡Chicas solteras!